Con cerca de 300 estudiantes, directivas, funcionarios de administración municipal y padres de familia, la Policía Nacional y la Dirección Antinarcóticos hicieron en el Colegio Nuestra Señora de la Presentación el lanzamiento del programa escolarizado de prevención al consumo de sustancias psicoactivas. Este programa tiene como fin erradicar esos riesgos sociales que aumentan cada día más en los diferentes espacios del país. Por ello la Policía Nacional vive con una preocupación y creando unas estrategias con el fin de minimizar estos riesgos sociales y garantizar unos mejores espacios para la población escolar. Durante la sensibilización les entregaron unas cartillas a los estudiantes, las cuales serán socializadas por los docentes y la Policía Nacional, donde los jóvenes podrán conocer las formas como se puede ingresar y evitar estos riesgos sociales, cómo se pueden ver vulnerados y cómo prevenirlos, haciendo también un llamado a denunciar ante las autoridades cuando uno de sus compañeros esté siendo afectado por las drogas o demás problemas sociales. A través de las PIC se hizo la consecución de unas cartillas didácticas estandarizadas a nivel nacional para el programa de prevención. Esta estrategia se viene desarrollando gracias a la Administración Municipal, vuelvo y recalco, y aprovecho la oportunidad para agradecer el apoyo a la Policía Nacional. Se viene implementando a través del cuerpo docente, a través de los policías que dictan estas conferencias, utilizando estas cartillas de forma didáctica, todos los jueves se va a realizar el acompañamiento en los diferentes establecimientos educativos para implementar la estrategia. Este proyecto de escolarización se viene implementando a nivel nacional y todos los jueves se estará llevando a cabo en las instituciones educativas de la Perla del Fonce.